Desea mi suerte Tengo que decirlo abiertamente Te suelo extrañar después de verte No quiero sonar muy atrevido Pero quiero estar solo contigo Antes de que otro te encuentre Oh no, 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 no Desea mi suerte Oh no, 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 no Solo déjame ir borrando el espacio Cae entre tú y mis labios Oh no, 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 no Desea mi suerte Porque ya me imaginé Y viéndote despertar y ir más allá Quizás quédate aquí que es necesario Dime tú si me equivoco Te gustaría diario Aunque pienses que esto es loco Y yo sé que quieres Lo sé No digas que no Lo único que puedo proponer es Oh no, 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 no Desea mi suerte Oh no, 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 no Solo déjame ir borrando el espacio Cae entre tú y mis labios Oh no, 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 no Desea mi suerte Yo la necesito, baby Yo nunca te dejo en visto, no Contigo no hay que se compare Tu camino y paraliza la calle Dale, vamos a hacer maldades Si siempre es que te veo Te haces la que no sabe nadie Dale, dale, vamos a hacer maldades Qué rico si te veo Y aunque al final no pase nada Desea mi suerte Tengo que decirlo abiertamente Te suelo extrañar después de verte Y no quiero sonar muy atrevida Pero quiero estar solo contigo Y antes de que otra te encuentre Oh no, 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 no Desea mi suerte Oh no, 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 no Solo déjame ir borrando el espacio Ya llené tu y mis labios Ya llené tu y mis labios Oh no, 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 no Oh Yeah Me sigue La presión Jico J Cortez Con Karo G Ey, Karo G Fino como el Haze How's the Haze Ey, How's the Haze Me sigue O no me sigue todavía Easy O no me sigue todavía Oh no me hele No me sigue todavía Oh no me特 digestible Así las llené tu